Bueno, aquí tenemos al tercero que es una de la noche a Kakuri, enfrentando a Jokotofuji. Kakuri viene invicto, dos victorias, cero derrotas y Jokotofuji con una victoria y una derrota. Es lo que parece ser una excelente pelea. Sí, claro, esa pelea de Jokotofuji es muy buena, entonces también la esperamos. Tú, como sabes, Kakuri es mi gallo en la quiniela y es el que estaré apoyando en este combate. Pero claro, claro, se pinta muy bueno la sangre nueva, Jokotofuji, que nos demuestra lo que nos demostró en esa pelea con la que ganó y podremos ver una muy buena pelea, aunque al final el Jokosuna imponga, tú sabes, la categoría, la personalidad. Yo creo que la sangre nueva puede imponerse. Y yo estoy esperando eso, yo voy a Jokotofuji, y gana por un yorekiri o algo similar. Bueno, se levanta el abanico y viene el teche. El teche. Oh, no, 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 no. ¿Qué te dije? ¿Yorekiri? ¿Kimboshi se le veo o no? ¿Kimboshi, claro? Sí, es una gashira dos, algo ego. ¿Kimboshi? Sabotones volando porque pues sí un Jokosuna con un Kimboshi. Sí, no, no, no. Y el pasado hizo 10, 5, o sea, doble dígito. Exactamente, para nos comentan mi story, pues sí, esta sangre nueva, ¿no? O sea, doble dígito y... Muy bien, te lo dije, este, y sí parece que otro fue total teche ahí con cabezazo, ¿no? Ahí se soba este Jokotofuji. Es que va a ser una excelente pelea. Aquí estamos viendo esta cobertura, en esta primicia. Aquí en México son las 3 de la mañana, más de las 3 de la mañana. Estamos en esta cobertura especial. Sí, claro, ya después, este, se subirá el video proper, donde, este, podrán ver las demás peleas, como ya le habían comentado por aquí. Este, el link ahí abajo, ¿no? Sí. Eso es nomás permiso, o sea, estamos tratando de sacar las, este, lo que son las peleas de Sanyaku en, 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 lo más pronto posible, ¿no? Si les gustó, denle suscribirse al canal y manita arriba. Y, viene, viene que se nos saltó. Contra Toshinoshi. Buenísima pelea. Bueno, hace raro de la noche. Sigan aquí con nosotros. Este, previo a Haramahui. Claro, 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 el otro Jokotofuji. Bueno, eso enseguida.